Ya hemos hecho el baile de pandas Para el baile de pandas requiere que traigas tu sudadera de pandas No Me iba a ir a esconder pero no me dice tía Y ahorita vamos a ir a comer como yo ¿Te gusta Puchis? Nunca pierdan los detalles con sus parejas A mi luego de repente se me olvida la voy perdiendo pero no, recuperando Como ya apenas hice una caza de panditas y me hiciste de cenar No, eso es antes Y Puchis dijo si me voy a guardar y de repente ¡pum! lo perdió Eso es Puchis Vamos a ir a cenar a Puchis ¿Qué puedes hacer al respecto de eso? No se me perdió, la tengo ahí guardada en mi corazón Lo perdiste Hoy sí decidimos variarle porque fuimos enfrente a otro restaurante al que vamos a un sushi pero hoy hay como dos por uno y está llenísimo pero parecían cuatro llenos Había una fila espera de 45 a una hora Sí, muchísimo Venimos a un lugar de comida oriental que yo vine de hecho apenas con mi hermana y me encantó porque ella es bien especial para la comida entonces tengo que andarle rogando y si le gusta, ya no vamos a salir de aquí pero en mucho tiempo ¿Verdad que se ve bien bonita la Puchis? No Así de rojita No mi amor, te ves bonita Comparada con un caracol te ves bonita ¿No? Imagínate, si fueras caracol sería la reina de los caracoles Ay no Preciosa Comparada con... Ya, eres hermosa, me retracto de todo Uy ¡Qué amor! Platícanles que vamos a hacer el fin de semana El fin de semana nos vamos a escapar ¿La familia de Puchis y nosotros? A San Miguel de Allende ¿Por qué siempre vivo en Pidal? No sé Creo que estoy cerca A San Miguel de Allende a pasar a alguien romántico Sí A veces quisiera hacer esto contigo Puchis ¿Qué mi amor? Eso Vives Alguien que está lejitos de su noviecito y se atraviesa por su compo y porque quisiera ir a verte a saludar un besito Ah mi amor, quisiera que conoces en tu centro de salud así que se pudiera Pero yo no, yo no así viajar así Yo como Goku le haría y me teletransportaría ahí Ay me puse triste Siempre que vamos a un restaurante yo le digo Puchis, a ver ¿Cuánto le pones del 1 al 10? Pasando el 8.5 es bueno, ¿no? es chido Sí Pero 10, cuando dice Puchis 10 digo ¡Ahhh! ¡Me mario! Esperemos que hoy tenemos un 10 Y aquí podrán ver la hermosa sopirris Vamos a ver Puchis ¡Pruébala! ¿Y no se le pone nada? No, me gusta la... Ah, está rica ¿Sí? Sí, está rica 1 al 10 9 Bien, muy bien Está rica Muy bien amigos, quiero decirles que acabo de hacer bien las cosas Un 9 es una calificación excelente para Puchis Bien Vamos a esperar ahorita el siguiente platillo y vamos a ver Al final le vamos a decir En general, ¿cuánto le pones? ¿sale? Bajo Bueno, sí me gustó la sopita Sí, está rica Es como cuando me duele la pasita que digo Quiero sopita Esto me quedaría bien Sí, porque ya la misma de siempre ya me tenía hasta... El copete si tuviera Música Hasta ahorita los olores van... No manches ¿Delicioso? Muy rico No manches, creo que pedimos mucha comida Porque yo quería que Puchis probara muchas cosas aquí Pero híjole ¿Ya? A ver, prueba ese primero Pero eso te lo preparo Es preciosos Está calientísimo creo Puchis es preciosos Puchis es preciosos Puchis es preciosos A ver... Tengo miedo Yo también tengo miedo A mí me gustaron No me hagas reír Estamos esperando tu reacción Híjoles, creo que no fue la... ¿No? Sí, pero... Sí está rico ¿Cuánto? Del uno al diez Ocho ¿Ocho? Pero bueno, me dije... No va con un buen desagüe Ay, quiero probarlo yo Pues sí me gustó No manches ¿A gustó? ¿A gustó? Puchis dice que no sabe si le gusta esto No, sí me gustó Sí, ¿no? Sí A ver, pregunto eso ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué es? Como pasa y tiene un camarón adentro Sí me gustó ¿Sí? ¿Siempre y ya? A ver, calificación otra vez Nueve ¿Nueve? La pucha se la otra vez también Fuimos a un restaurante Primero dijo que no Y de repente dijo No, sí, increíble Como que le cae... Uy Como no pude agarrarlos Apliqué la de enterrar Así que como ustedes vayan a un sushi O palillo chino Si no puedan agarrarlo Entiérrenle y van a creer que Uff, como domina el arte mío Pero no, están enterrados ¿Te agarraste camarón? ¿Te gustó? Ajá Un al diez Nueve ¿Nueve? ¿Lo que más se usó fue esto? Esto ¿Por qué este Tenía nueve también? Ajá ¿Te gustó más de? Bueno, nueve cinco y ocho No creo A ver, esto Eso yo no lo he probado A ver, déjame probar esto Es dulce Es dulce Está bueno, me gustó mucho esto Está muy rico todo Me encantó Puchis Soy un campeón Acabo de descubrir algo para puchis Ya no siempre vamos a ir al mismo lugar de siempre Ya le variamos Pero ahora De aquí no vamos a salir Porque así acostumbra ser el apuche Vamos a comer, nos vemos un ratito Llegaron estas galletas de la fortuna Y ya lo que di adentro Va a ser nuestra fortuna De por vida No podemos cambiarlo Y dice Mariel nace mañana Nace mañana No sé cómo la hacemos Pero nace mañana Pero nace mañana ¿Cuál quieres tú? Tú 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 nadie sabe lo que pueda hacer hasta que lo intenten y eso no es una fortuna eso es una frase a ver yo a ver muchos de otro lado y lo desea tendrá una oportunidad si lo desea tener una oportunidad son los son recaditos es como luego lo que tiene en los helados si te gusto yo pensaba que estaba saladito ya terminamos aquí puchis cuánto le pones de calificación en total 9.8 lo logramos ya voy 10 minutos mi amor ya voy a acabar ya ya voy puchis para el gatito dijiste 10 minutos hace una hora yo puse la serie ya ya voy puchis espera gatito ya voy ya mi gatito ya gatito ya gatito ya voy espere tantito gatito voy a cerrar eh no mi amor no es así como que me dejes afuera amor amor puchis este quien este puchis mi amor espere tantito eso dijiste hace mucho no puchis espera espera yo adios gatito apestoso ya llego por quien llorabas osea yo tu servidor y tu amado puchis ya perdón mi amor chequen eh amigos estamos viendo una serie que se llama la fue a comprar ayer pao american horror story de freak show de freak show y paura se compró unas donitas no se las comió que va a hacer con ella ahorita si ahorita si neta si ok ya nos vamos a dormir llego el momento de un ratito la tele siempre aguantamos la serie como 10 minutos eso está bien me lo dio la puchis uy hay una toalla tirada quiero contar que las toallas que huele más feo de la casa osea yo se cuando es mi toalla y cuando es la toalla de puchis cuando huele horrible es la de puchis es que a mi se me olvida luego colgarlas y las dejo ahí como que se humedecen y y yo regaño a puchis y digo puchis tírala te voy a hacer una llave no me vas a castigar no una llave no no está bien no está bien vente hay que bajar llave 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 no no eh m yo ya ya nos vamos a dormir nos vemos mañana ¡Suscríbete al canal!